Bueno, gracias. 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 y fuimos a la secundaria de San Lucas a ver bailar, a calificar el baile de la tabla. Pues ahí fue lo que conocí, la canción de la tabla era un grupo de músicos, una guitarra, una tamborita y un violín. Alrededor de una tabla, esta tabla estaba plantada en la tierra y bueno, los muchachos iban pasando por paredes y se veía muy sencillo en este asunto del baile de la tabla. Calificarla, y efectivamente la que hacemos en primer lugar, pues, somos conector, segundo, así. Y eso no hubo ningún problema ya el maestro como para cerrar con broche de oro y además terminar de dar una infección. Y me dijo, bueno, ya habíamos preocupado saber mucho del baile, vamos a pedirles que pasen adelante todas las impuestas. y me dijo, bueno, pues cómo no. A ver, la rabia es la que normalmente toca mucho y que está grabada y se puede coreografiar. Y bueno, ahí va la rabia. Y la rara rara rara, sí, al primer zapasado que dio la amistad que llegó en primer lugar, me sacó de la tabla. Y lo dio con tanta fuerza. Y me dijo, bueno, ¿me puede entrar ahí? No, pues no puede entrar aquí. Yo le dije la culpa a mi tenis. Yo le dije la culpa a mi tenis. Y le dije la culpa a mi tenis. Y le dije la culpa a mi tenis. Y le dije, no, pues no lo sé. Se fijan cómo le hace el bailador. La gente de la provincia es muy perón. Normalmente ven y luego practican. Ellos practican en el dedo, se agarran de agujo y salte de la 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 agujo. Y bueno, pues existe un sonido más para acompañar los hombres, gustos o jarabes. Sin importar tanto de cómo se ve, sino de cómo se escucha. Eso tiene que ver con la imitación. Como no tienen preparación para moverse libremente, no es bailarín. Son gente común y corriente que quiere imitar un sonido más que una voz o verse bonito de la tabla. Entonces lo que imita es el sonido. Y tienen que imitar, por ejemplo, hay palabras que utilizan sapo rotente. El sapo rotente lo pueden hacer de muchas formas. ¿Puedo pasar a ver? ¿Sí oyes? ¿Sí oyes? ¿Sí oyes? ¿Sí oyes? ¿Sí oyes? ¿Sí oyes? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí oyes? ¿Sí oyes? ¿Sí oyes? ¿Sí oyes? No. Entonces no es tanto el cómo se ve, sino lo que se escucha, ¿no? Lo que se escucha es. Porque al final, hay un sapo rotente, pero es un sapo rotente que se va amolando al sonido, se va molando a Augusto o al jalape, que interpreta, que el sonido se va interpretando y se va matizando de tal manera que acompañe a mí y a mí. Nunca sobresalen antes de lo que está escuchando él. Cuando vengo en el círculo del bandaco, no tapa a la música, no tapa a las cuerdas, sino acompaña. La gente que hace un bandaco, puede ir solamente a ver, puede ir a bailar, o simplemente puede escuchar, porque cuando están bailando en las aulas, se han escuchado los cielos, y también veo a ver quién está bailando. Lo único que se escucha es el sonido. Y bueno, pues, para que sea un instrumento, lo primero que me di cuenta es que ese instrumento se afinaba, ese hoyo que conocí, era esto. Era una tabla enterrada, y adentro, en su interior, tenía unos cántaros, puede ser uno o dos cántaros detendiendo, y tiene que ver con el terreno. Aquí no lo he escuchado más que a uno, porque se hizo experimento para eso en la plaza vertical de Pichicheo. Entonces, es un hoyo ya con hasta... con que me hizo eso de la zona. Entonces, ahí la resonancia ya no tendría mucho... no, no, no se... se iba mucho la resonancia, era ya una carta cerrada, y el cántaro simplemente sirve para la final. Y el sonido que tiene esta carta de resonancia es muy agudo. Entonces, con agua, se le quita agua a los cántaros, y se hace más grave, se hace más grande la carta de resonancia. Y... y bueno, pues, con esto que se manipula conmigo. Ayali... Yoli como sé... Debate y no más grave. Y le quitamos del agua puesta. Y eso es como manipula el sonido para final las aulas. Porque algo muy importante que los músicos de la tradición tienen es afinar, tienen que estar bien temblados. No pueden llegar a un violín desafinado por el otro o para cantar siempre muy tembladitos. Y hay libros para eso donde dicen que el músico tradicional, ¿sí lo sabe? No, 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 no. Dicen que el músico tradicional, el día de afinar, se le va a la hora, como lo contaban las colores, hay que hacerle a la maña, ¿no? Entonces, es una forma de cómo se afina a él, que está muy hecho. Y bueno, esta foto es en una comunidad del aguacán, donde, si se fijan, una vez y una vez, ahí tienen el hoyo ya, para cuando hay quiesa, ya saben dónde está el hoyo, ya nomás llegan, le ponen los cantos, le ponen las tablas, tiene que ser una tabla también especial, no es cualquier tabla. La tabla que se usa para toda esa versión es la parota. El instrumento con el que, con el que se acompaña la música, el aguacán, el chumumumbo, el huetano, la parota es un árbol de parota. Se le saca la tabla del corazón, del centro, y esa es la que nos sirve de paz. Porque aquí es la sella, solo la sella de alrededor, para que quede completamente diseñada la caja de resonancia, solamente se le pone un agujerito por un lado para que respire. Y bueno, pues, el sistema, el platico es, para toda la tierra de Cali, solamente que tiene sus variantes dependiendo de donde nos encontremos. Bueno, pues, la tierra de Cali es muy grande, abarca ahorita estudiados, bien marcados, cinco estados de la República Mexicana, estamos organizando la cuenca del barco, se organiza con Guerrero, y el Estado de México, la cuenca baja del río Barco, toda esa región se toca y se baila con la tamborita, la música de tamborita. Y bueno, pues, la cuenca de Tepacatepe, que es la parte que colindamos con Jalisco y con Colima, ahí se baila de una manera también muy particular, y otra parte que está en el centro, en el centro de Michoacán, esa, si queremos presumir que tenemos tierra caliente de Michoacán, creo que sí lo podemos hacer, porque la mitad del Estado de Michoacán es parte de la tierra caliente. Por un lado, colindamos con Guerrero, que está ahí, con el otro, con Jalisco y con Colima, pero en efecto, en toda esta parte de la tierra madre del sur y el eje, de los volcánicos de la tierra, toda esa parte es parte de la tierra caliente, y la gente siempre le ha llamado a los balcones, o últimamente a las maderas de la tierra caliente. Entonces, desde el quinto, desde donde nos encontremos, de esa manera vamos a interpretar ese instrumento. Es como los teóricos, los teóricos se tocan en todas las tierras calientes, pero dependiendo en qué zona, aquí mismo vamos a interpretar los hombres, vamos a interpretar los gustos, los jarabos. Y bueno, pues, en la parte donde no hay tablas plantadas en el suelo, se usa este instrumento, se le llama arceza. Esta arceza también está hecha de una o de la otra, a diferencia de las tablas, que esto es el árbol completo del tronco, agüecado, agüecado completamente, y de todos modos, el hoyo, que ya se queda en el rompito, se pone la arceza, y ahí se va. Lo único que cambia es que no está sobre el suelo, esto tiene que ver, según nos platicamos, por ejemplo, gente de Anteagas, por esa parte donde vas ya llegando a la costa, que a medio fandango, plantadas en el suelo, como la tierra ya no es tan fuerte, y nos llevaba volviendo más alegó, cambia un poco ya la estructura, muchas veces a medio fandango, un fijo que era el centro de la fiesta, si no había tablas, pues aquí estaba, ¿qué estaba haciendo ahí? Entonces ya no había, los sones, los gustos, los cerrados, todos se bailaban tratando. Entonces, optado por hacer esto, copiar un poco lo que hacían ya en la costa, en la línea de la parte donde está la ciudad, el instrumento que se utiliza. Entonces, optado por hacer este instrumento para subir un poco las laderas, para que no se les desalumbrara el fondo. Y bueno, pues, hay un orden, un orden que tiene que ver con este sistema de de la música tradicional. Los de orígenes, yéndolos así como estamos de frente, colocados, del lado izquierdo, siguen las armonías, y luego, las percusiones. Yo le pongo percusión 1, porque es la percusión que está en el área también, adentro del grupo de cueva, en el caso de del barco donde se utiliza las armonías, pues es el instrumento 1 de percusión de las armonías. Este instrumento de percusión tiene un bote, el huevo, y el agua. Cuando tocas el agua, se oye un sonido muy agudo, cuando tocas el huevo, es mucha grave. Y bueno, la percusión 2, que es el sistema de que tenemos que desplazarnos. En cualquier parte de la tierra caliente, este es el orden que lleva los instrumentos. Cambia la hora ya después, dependiendo de dónde tenemos los chulos, ya ponen a la línea de este lado, o ponen al otro lado, pero en el rancho no se ponen al contrario. Aquí tengo una explicación de don Castro Benítez de la Paz, que fue indicado de Juan Reynoso durante muchas años. No, no, no. No, no, no. Y él le platica que don Juan me llamaba la atención muchas veces porque decía que su lado es esto, no es a donde tú quieras, hay que ponerse de donde es. Y eso tiene que ver porque también la pareja de bailadores, cuando baila, el hombre está viendo directamente a la percusión 1. que está viendo directamente a la percusión 1. Ya le dije que estamos en la percusión para que hable a los siguientes recibidos que se nos hagan haciendo el estado en el mismo sector. Sigo, esa es la explicación, ¿verdad? Es decir, porque aquí no se puede entender los niños para los ciudadanos o ¿Qué? Era el otro. Esa es la... No, con los mayores. La... ...y está en casa. Una vez, era una persona que había visto con los de... ...el monedas, y... ...es que te traté de uno... ...el es... ...tétera, pues... ...es que me dio... ...recuándo me... ...tiene... ...es que me dio... ...y fue... ...muchas queridísimos. ...es que dijo, ...es que... ...es que... ...es que... ...es que... ...es que... ...es que... en la acción de seguridad Bueno, ahí los casos dicen que él se multiplicaba diciendo que se lo olvidaba ¿Cómo no se volviera a coger eso si no se volviera? Tiene su orden y cuando cambia ese orden ya no se puede interactuar de la misma manera porque el bailador está viendo directamente a la percusión 1 que en el caso del palco de la tamborita en el caso de este palcatepec la percusión 1 que está en el sexto a mí cambia un poco porque es el arco el arco tiene dos funciones que es melodía y percusión en la cárcel de la zona tamborena de todos modos el bailador tiene que ponerse frente al tamboreador en años pasados hace muchos años se usaban dos tamboreadores uno para guiar al bailador y otro para guiar a la bailadora ahora nada más se tiene uno porque eso de empezar viendo las percusiones ustedes vean para que vean las percusiones pues había un juego había una competencia lúdica ahí entre la percusión 1 y la percusión 2 el hombre empezaba a jugar con el tiempo entraba a tiempo, salía a tiempo y de la tapueta empezaba a hacer juego con él entraba a aros, salía de aros entraba a aros, salía de aros la mujer siempre fija en las armonías haría dos una que era la guitarra persona que era una guitarra muy, le decía también de guitarra tambora y otra guitarra que era la séptima que está desactivando como el acompañamiento entonces ya tienen que ir siempre con el acompañamiento para que el hombre pudiera jugar con el tiempo entraba y también sale, salía cuando el baño le está acomodo pues se pierde un poco imagínese cuando le quitan la percusión a al conjunto de música la percusión 1 ya no hay donde agarrar para los bailadores entonces este movimiento nacionalista se dividió y yo, bueno, la música por un lado entonces ya como esta interacción ya no jugaba y se pierde esa parte el conjunto de San Boricán que se ha hablado de San Boricán de Olimia se ha puesto ahí están más cerrados que cuando se pusieron Deporte de Santa Rosa es un grupo de pues amo de Santa María los hermanos Pineda que todavía aún tocan ya muy poco porque le sale más de todos los caminos de cancónoteño y bueno pues en la parte de la tabla en la tabla hay un acompañamiento también el hombre y la mujer no hacen el mismo paso no se suben a zapatear los dos un mismo golpe sino que el hombre como decía empieza a jugar con el tiempo sale y entra en el tiempo y la mujer siempre va marcando el mismo paso siempre va marcando la base límica que ahora con la actitud de género ya la mujer redobla pero lo que yo les he dicho bueno, que redobla la mujer pero entonces el hombre agarra el mismo paso y se ponen a redoblar todo en donde nos agarramos tiene que haber una base en donde siempre regresamos es este muy yaqueado pero hay una parte que está manteniendo la parte de la apuntación crítica es básica pero que van a llegar todos ahí entonces en esta parte del baile de la tabla la mujer es la que tiene esa responsabilidad y la verdad es la más fuerte porque si ella no mantiene el ritmo básico pues no se puede hacer nada no se puede jugar con el tiempo este es otro elemento de por qué una tabla es un instrumento ya vimos que se afila pero también la acompaña tiene acompañamiento y es un acompañamiento idéntico aquí en este caso bueno, este es uno este era un video de la consulta este es un pantalón este es un pantalón este es un pantalón Ario de Rosario y bueno este es un pantalón Ario de Rosario ya pertenece a otras a la región del centro esta parte donde donde les digo que puede ser la tierra que aquí se choca porque no puede irme con ningún estado entonces esa parte es la la región central y ahí pues se va a ir a los hombres se va a ir a los caras aquí tenemos una plática de una persona del moral bueno bueno, primero lo voy a hacer para ver para ver ya lo que es la fecha dice que ya estamos que en fin todos 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 los diálogos que en paz que están ya todos que no es que ya pues todos los caras pues ya por eso todos ya todos con la gente la tarina que hay que tener agua ahí están las cosas ahí están ahí están muy 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 Por favor, por favor, yo estaba queriendo que... ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? Muy bien, muy bien. Este... ¿Y qué es lo que se quiere? Sí... Ok. ¿Qué es lo que se puede hacer? Se ponía el nombre a un hombre. Tenía que salir a la casa. Pueden salir con la héroe porque... Tenía que, por favor, responder... Oiga, ¿y estos baños usted lo logró? ¿Aquí es este lugar? ¿Tiene este mesón? No, aquí no. Bueno... Vamos a decir... Si lo dejamos, porque ya se está acabando el piso. Entonces, Entonces, nos vamos a pasar a la parte donde nos vamos a bailar un poquito. En estas zonas variantes, en las diferentes regiones, nos vamos a terminar un poquito. Me quieren mostrar el acompañamiento que es lo que me interesa compartir, la parte del sistema de cómo se acompaña, cómo se toca el momento de la tabla. Hay una parte del paso a paso. El hombre de la tabla que está a la tabla, a la tabla que se llama a la tabla. La tabla que está a la tabla. La tabla La tabla Bueno, este es un gusto, que la parte de la corte del barco es el único lugar donde se trata de un futuro diagnóstico, como un gusto. Ahora un gusto, salí del barco. La corte del barco es el único lugar donde se trata de una corte del barco. Detendiendo la corte de la corte del barco, si se acerca hacia la corte del barco, los contracarabes de la corte del barco es un ritmo de sol parecido a los plánicos. Si estás pegado a la corte del barco, en este caso de Tizio, Caracol, etc., el contracarabes es como un único. Ahora vamos a tocar la parte pegada del barco. La corte del barco es el único lugar donde se trata de una corte del barco. La corte del barco es el único lugar donde se trata de una corte del barco. La corte del barco es el único lugar donde se trata de una corte del barco. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias, gracias.